En este vídeo te voy a contar los seis errores que casi me llevan a la quiebra por tomar malas decisiones económicas o financieras. Algunas están relacionadas con la inversión y otras simplemente están relacionadas con la toma de decisiones en cuanto a cómo gestionamos el dinero. Son errores que fueron muy graves en su momento, algunos más que otros como te voy a contar, y que me hicieron perder en su día pues más de 200.000 euros que probablemente además con lo que sea ahora si los hubiese invertido, ese error me ha costado más de medio millón de euros. Pero bueno, son errores que también me han llevado a donde estoy, porque al final no hay que olvidarse que el camino nunca es en línea recta, siempre uno comete errores, a veces incluso graves, pero lo que uno aprende de esos errores son lo que luego le llevan a estar donde uno está. Por tanto te los quiero contar para que reflexiones tú sobre ellos, veas si te puedan aplicar en algo de tu vida y no cometas los mismos errores que yo. Este vídeo es un poco distinto porque en vez de darte consejos de cosas que ya sé que funcionan, te voy a contar cosas que sé que no funcionan. El primer error viene de una gestión de mi empresa. Hace ya como tres o cuatro años intenté hacer una inversión muy grande para desarrollar un software súper potente que colocase a mi empresa en uno de los líderes del sector de las apuestas deportivas e intenté desarrollar un software súper complejo con el objetivo de comerme el mercado, dar muchísimos servicios a los usuarios, servicios que muchas veces ni me habían pedido y para ello contraté un equipo enorme de programadores. Contraté cuatro programadores a tiempo completo que me costaban pues más de 12-13 mil euros al mes. Todo este dinero que invertí en programadores realmente no tuvo tampoco el retorno de inversión que yo esperaba. ¿Por qué? Pues bien, en primer lugar porque no fui capaz de desarrollar el software. ¿Por qué? Pues porque cuando uno es joven y lleva una racha buena de cosas que le salen bien en los negocios, en las inversiones y en lo personal, se piensa que es Superman y se piensa que puede hacer bien todo lo que se le ocurra. ¿Y qué pasa? Que yo me pensé que estaba capacitado para liderar un equipo de desarrollo de software. Intentar crear pues una empresa más potente de la que ya tenía, ¿no? Pasar de prestación de servicios a software e intentar escalarla e incluso venderla el día de mañana pues por muchos millones. Era el objetivo inicial, ¿no? ¿Qué pasó? Que sí, pude contratar un equipo que más o menos será bueno, pero si el liderazgo de ese equipo pues no estaba lo suficientemente preparado como era mi caso, no tenía ni la experiencia desarrollando software, ni las capacidades técnicas, ni absolutamente nada. Al final, ¿qué pasó? Que nos tiramos un año y medio desarrollando un software que no está mal, es el que tenemos hoy en día, pero que no tiene nada que ver con la idea inicial y con la idea para la cual contraté todo el equipo e invertí todo ese dinero. La realidad es que nos acabamos gastando, me acabé gastando más de 200.000 euros en algo que bien podría haber costado un cuarto de ese dinero si fuese lo que hubiese diseñado desde el principio y me hubiera ceñido a lo que ahora tengo. Al final ese dinero se perdió, entre comillas, porque no conseguí desarrollar lo que quería y también me frustré mucho porque fue un año y medio muy intenso, con mucha energía desperdiciada, intentando desarrollar algo que yo no estaba preparado y que por tanto mi equipo tampoco pudo dar respuesta. El error aquí financiero es porque cuando uno se ve con demasiada confianza, toma decisiones movidas por el optimismo que a veces no tienen ningún tipo de sentido. Aquí el sentido quizá hubiera sido lo primero, contratar a alguien que me hubiera ayudado a liderar y no contratar directamente a los programadores y un montón de cosas. El tema es que también cuando uno tiene un negocio, no tiene siempre que reinvertir absolutamente todo como hice yo durante estos casi dos años, que no estuvo invirtiendo, sino que tiene que sacar una parte del beneficio siempre, de acuerdo, para ir creando patrimonio personal. Porque si no, si luego tu negocio se va a la quiebra, tú todo lo que has ido reinvirtiendo se va a la quiebra. En cambio, si has ido sacando una parte de los beneficios de tu negocio, tu patrimonio crece muchísimo más rápido. Desde que me pasó esto, pues es mucho más la cantidad que saco para mí, para mis inversiones, que no la que reinvierto en el negocio. El segundo error, que está súper relacionado con el primero y que no te lo vas a creer, es que por no hacer demasiado networking en ese momento, a mí me iba todo muy bien, me pensé que no necesitaba aprender ya prácticamente de nadie, pues estaba todo el día en mi casa trabajando con mi equipo, tal, ¿no? Pero no interactuaba con dueños de otras startups, con otros emprendedores, pues con otros trabajadores de otros sectores distintos. Y quizá me pude haber ahorrado este error, sin duda alguna, si hubiese hablado con gente que hubiese pasado por mi experiencia o quizá hubiera acometido el proyecto, pero me hubiera ido bien porque hubiera tenido inputs de gente que ya hubiera hecho cosas similares. Por tanto, el segundo error financiero cuando era joven era creerme demasiado listo y no hacer demasiado networking. Networking que me podría haber ahorrado en consejos cientos de miles de euros como es este caso. Por eso, hoy en día sí que invierto un montón de mi tiempo en hablar con otros emprendedores, en conocer gente ya no solo emprendedora, sino en sectores que a mí pues me llaman la atención, me interesan y no lo hago solo desde un punto de vista de retorno económico o de retorno de tiempo o de interés, sino porque realmente es súper, súper enriquecedor hablar con gente que se dedica a cosas parecidas, similares o incluso distintas a las tuyas y te ayudan un montón a crecer como persona y esto sin duda al final se ve reflejado en las inversiones. El tercer error que cometía ya por 2015-2016 fue invertir en acciones españolas e individuales. Fue cuando yo empecé a invertir y pues al final empecé como empezamos absolutamente todos. De acuerdo, por mucho que ahora preví que Ibai aquí de que sé mucho, la realidad es que al principio me las comí dobladas como todo el mundo cuando empieza. Yo empecé pues invirtiendo en el Santander, en Maffer, en Telefónica, en Repsol, en BBVA e incluso en Avengoa. Qué suerte que me salí a tiempo y hay mucha gente pillada y lo siento en el alma y estas cosas no deberían de pasar a los inversores. Pero es un inversor que cometen absolutamente la mayoría de gente que empieza y no solo que empieza. Porque aún conozco yo a gente que tiene carteras grandes, me enseña sus acciones y veo que está haciendo underperforming al mercado, underperforming a los grandes índices, por elegir acciones. Y es que siempre tenemos esa falsa falacia de que eligiendo nosotros las acciones de los sectores que conocemos o de empresas que escuchamos mucho, pensamos que vamos a superar al mercado. Porque al principio pensamos que un 10% anual, que es lo que dan los índices de media, es muy poco y nosotros vamos a conseguir más. Entonces tendemos a hacer este stock picking, que se llama en inglés, y al final la realidad del 99% de las personas, y ojo, personas súper inteligentes con las que hablo, es que empiezan comprando acciones individuales y diciéndome que lo de los fondos indexados es muy aburrido y acaban llamándome y diciéndome Javi, tío, me paso a indexados. Si tú quieres aprender más de indexados, tienes aquí este vídeo donde te explico cómo invertir desde España sin ningún tipo de comisiones y también te dejo este otro vídeo para hacerlo en la versión de los ETFs. Hazlo con lo que te sientas tú más cómodo, con index funds o con ETFs. Compara viendo los dos vídeos y tú decides. Y el cuarto error también está muy relacionado con el anterior. Cuando acabé quemado y me di cuenta de que yo no era nadie para estar escogiendo acciones particulares, decidí pasarme a los fondos de inversión. Pero no a los de gestión pasiva, que de aquella no los conocía y es que nadie hablaba de ellos todavía y era muy difícil aprender de esto en España. Y entonces me pasé a los fondos de inversión de gestión activa. Seguro que te van a sonar los dos que te voy a decir. Best Invert y Ad Valor. ¿De acuerdo? Metí 30.000 euros en cada uno de ellos, creo que tenía yo 20 o 21 años de aquella. Y bueno, no fue mal, la verdad, no fue mal, pero fue peor de lo que me hubiera ido si hubiera metido en gestión pasiva, que me hubiera ahorrado comisiones y hubiera sacado bastante más rentabilidad. Y es que este error lo comete mucha gente, no solo yo, ¿de acuerdo? Y esto, de hecho, lo siento por la mayoría de gente, pero lo va a seguir cometiendo casi todo el mundo. Y es que vemos un track record de los últimos tres o cuatro años de un fondo de inversión nuevo y vemos que ha hecho outperforming al mercado y nos pensamos entonces que hemos encontrado el próximo Warren Buffett y que va a ser muy fácil hacer outperformance. Pero la realidad es que cuando ese fondo van pasando los años, la media de rentabilidad tiende a bajar y siempre, o casi siempre en la inmensa mayoría de los casos, tiende a estar por debajo de los grandes índices. Y esto al final tiene como consecuencia que tu patrimonio crezca mucho menos, ¿de acuerdo? Olvídate de esto de que un 10% anual es poco, porque un 10% anual es una burrada, es casi hacer un por 3 en 10 años y casi un por 5 en 20 años de tu dinero. Entonces, de verdad, echa un buen vistazo al tema de los fondos indexados y me acabarás dando la razón con el tiempo. Quizá al principio no, pero después sí. El siguiente error más grande que uno puede cometer con sus finanzas es no dar un like bien fuerte a este vídeo y suscribirse, porque es una comunidad de inversores libres que busca apoyárselos unos a los otros, compartir nuestras experiencias, sacar los mejores bancos y brokers para invertir en comisiones y si no te suscribes y no le dais like al vídeo, tienes mucho más que hay que perder que hay que ganar. Así que dale ya al like, venga. Dale ya. El quinto error que cometí yo con mis decisiones de las finanzas personales, de la gestión de mi dinero y mis inversiones, es que como ya muchos sabéis, y si no lo sabéis, os dejo aquí este vídeo donde lo explico, yo gané mi primer capital con las apuestas deportivas, apostando en ligas muy pequeñitas donde las casas de apuestas no tienen suficiente información y no les compensa contratar a traders que fijen las cuotas y pues si uno se especializa lo suficiente, puede encontrar oportunidades con valor, apostar y ganar. Es complicado también porque las casas de apuestas cierran las cuentas de los usuarios ganadores, pero si les denuncias, como ha pasado con Bet365, puedes ganarles en juicio y recuperas tu cuenta, ¿de acuerdo? El caso es que yo cuando empecé con las apuestas, me fue muy bien, en el primer año y medio, dos años, gané más de 200.000 euros y me pensé que era infalible, ¿de acuerdo? Entonces empecé a contratar a otros tipsters que me ayudasen a tener más pronósticos para ganar más dinero con las apuestas y intenté pasar de ganar, digamos, en las competiciones pequeñas a intentar ganar en competiciones como la primera división, Champions League, tenis profesional, NBA, cosas así. ¿Y qué me pasó? Que me pedí una leche del carajo, perdí en apenas unos meses más de 40.000 euros. ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, una cosa es ganar en competiciones bajas donde hay muchos errores de las casas de apuestas porque no tienen información, como en la primera división familiar de Vietnam, terceras divisiones españolas, cosas así donde no tienen todos los datos y otras intentar ganarles en las primeras divisiones donde controlan absolutamente todo lo que pasa y las cuotas están fijadas prácticamente a la perfección. Yo pensé que iba a ser capaz porque había sido capaz de hacerlo en ligas pequeñas, me pegué una buena leche y perdí 40.000 euros. Otro error de ser joven, de ser demasiado optimista y de ser quizás demasiado ambicioso. Y por último, el sexto error más grande y que este me lo hizo pasar muy mal y agobiar mucho que yo he cometido ha sido no tener colchón de emergencia suficiente personalmente, o sea, en mis finanzas personales y en mi negocio durante la época del COVID. Cuando llegó el COVID, los mercados cayeron bajísimo, cayeron muchísimo, mis inversiones cayeron y lo que es más grave, mi empresa estuvo tres meses sin ingresar ni un solo euro, pero teniendo que pagar costes de personal, de servidores, toda la estructura, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Que yo apenas tenía colchón de emergencia. Si el tema del COVID se hubiera prolongado más y en vez de ser tres meses hubiera sido, pues, ocho meses lo que hubiera tenido que estar sin ingresar, hubiera tenido serios problemas, hubiera tenido que vender mis inversiones a precio mucho más barato y esto me hubiera costado muchísimo dinero. No llegó la sangre al río porque el COVID no duró tanto, ¿de acuerdo? Pero si hubiese durado más, sí que me hubiera podido costar caro el no tener fondo de emergencia. Por eso, desde la crisis del COVID especialmente, tengo un mínimo de seis meses de gastos personales y de seis meses de costes de la empresa ahí apartaditos y que no los toque, no los toco, pase lo que pase. Porque tú te puedes imaginar, puedes hacer previsiones, pero luego pueden venir cosas como lo del COVID y que se te vengan al traste todas esas previsiones de ingresos y que en cambio tú tengas que seguir gastando para mantener tu empresa, que es lo que te da mucho dinero, y luego te puedas costar, pues, muy caro. Así que espero que estos errores pues te sirvan un poco de inspiración, de aprendizaje o simplemente para decirme eres un auténtico pringao en los comentarios y te haya parecido interesante el vídeo. Si te gustaría que por otra parte hable también, pues, de mis mayores aciertos a la hora de invertir y gestionar mi dinero, déjamelo en los comentarios y te traeré un vídeo en los próximos días diciéndote en mi opinión cuáles han sido mis mayores aciertos y han contribuido a que cree más patrimonio. Pero si te tienes que quedar con algo de este vídeo es que nunca es tarde, ¿de acuerdo? Fíjate, yo soy joven pero he cometido un montón de errores muy gordos que me han costado muchísimo dinero como el del software que gasté, pues, más de 200.000 euros de las apuestas que perdí también mucha pasta empecé invirtiendo mal en acciones que cayeron un montón empecé invirtiendo en fondos de inversión que tampoco tal pero luego gracias a asumir esos errores como parte del camino a formarme y a estar con las orejas siempre abiertas y siempre aprendiendo pude remediar esos errores y poner, pues, las piedras, ¿no? o los pasos adecuados para tener un futuro económico, pues, muy bueno y nunca es tarde independientemente de la edad que tengas porque siempre si consigues dar buenos pasos a futuro vas a acabar en mejor posición de la que estabas en ese momento así que nada si te ha gustado el vídeo dale un like súper, súper, súper fuerte pero muy fuerte hasta que lo pongas de color azul y suscríbete que eso es muy importante para echar una mano a que este canal crezca nos vemos el viernes con otro vídeo un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!